Esto no es de valer este putazo Ellos, el que va allá Si Que agua bien fría de este árbolito Hace como unos 4 años venimos y... Y No 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 ¿El helicóptero? No, un wey bien lacra que era de la Jalisco Oh si El wey nos vio y el wey se agachó la cabeza como... Como mató a dos weyes allá Es decir, ese wey nos van a poner el dedo ¿Nunca te has encontrado gente así? No ¿Y te va a entrar? Un recorrido ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.